El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor continúa proponiendo que ante el alto costo de la canasta básica se congelen al menos 10 productos básicos que la integran. Nosotros tenemos una propuesta del año pasado, marzo del año pasado, que nosotros decimos que se congelen 10 productos básicos de la canasta básica, lo que más consumimos, que se congelen. Si aquí ya se congelaron el gas licuado del petróleo, se pudo hacer eso. Están congelados, digamos, en aspectos del combustible. ¿Por qué no se pueden congelar 10 productos de la canasta básica y 10 productos que son vitales? Por ejemplo, se está hablando del huevo, el queso, la leche, el aceite, el frijol. O sea, son productos vitales. Si aquí se congelaron, porque son 4 millones de dólares semanal que el gobierno está pagando, yo creo que la alimentación es importante también, pues, porque ahora ya, esperate, el pollo demasiado caro, 48 córdoba a la libra, el pollo entero, demasiado caro. Entonces, nosotros creemos que aquí hay que buscar una acción favorable para los consumidores, pues, y una acción debe ser congelar esos productos. Algunos comerciantes se van a enojar, que se enojen, pero la mayor cantidad de la población va a ver que eso es beneficioso para ellos. Pomares dijo que debido al libre mercado hay productos que se han mantenido caros, como en el caso del queso y los frijoles, que también tuvieron un aumento para esta semana, al igual que otros productos básicos. Por ejemplo, el frijol pasó de 32 a 33, aumentó un córdoba. El otro producto que aumentó fue el queso, de 80 a 94 córdoba, aumentó 14 córdoba. Es una cuestión que realmente no le entendemos nosotros. Cuando estamos entrando ya al invierno, entonces, estos comienzan a especular más fuerte con el queso. Porque esto es especulación. Aquí, olvidémonos de que el ganado no tiene pasto, no, nada de eso. Se ha estado produciendo cantidades de queso. Esta es especulación. También tenemos el pollo entero, de 42 a 48, pasó, aumentó 6 córdoba. Ya ni pollo entero vamos a comer. Y te estoy hablando del pollo entero, porque si yo te comienzo a hablar de los cortes especiales, como pechuga, como pierna entera, eso anda ya por los 85 córdoba a la libra. Entonces, te estoy hablando del pollo entero, que prácticamente ya pasó a 48 córdoba. La aposta de res pasó de 110 a 120, aumentó 10 córdoba. Noticias 12, Darlen Tellez.